El Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y la Universidad Fuerza Migrante, UFM, firmaron un convenio de colaboración con el objeto de establecer una alianza para impulsar acciones que permitan capacitar y generar investigación encaminadas a beneficiar a la comunidad migrante y a la sociedad en general. En su mensaje, Avelino Mesa Rodríguez, secretario general de la Universidad Fuerza Migrante, Plataforma Educativa, SC, externó que la citada firma es histórica para su institución, ya que es la primera ocasión que la UFM tiene la oportunidad de trabajar con un Congreso y especialmente con una visión enfocada a que la comunidad migrante guanajuatense y sus familias cuenten con oportunidades para acceder a la educación en todos los niveles, así como la certificación de sus estudios. Al hacer uso de la voz, la diputada María de la Luz Hernández Martínez, presidenta del Congreso, manifestó que hasta el momento se han firmado más de 80 convenios de colaboración con diversas instituciones públicas, privadas y sociedad civil organizada, mediante los cuales se busca impulsar el Parlamento abierto a fin de generar confianza y cercanía. Hernández Martínez destacó la relevancia de la alianza con la UFM y puntualizó algunos de los objetivos del convenio, como el fortalecer el empoderamiento económico y social a través de la educación integral. En ese sentido, la congresista refirió que todo va dirigido a adultos con estudios truncos o que deseen capacitación para un oficio y así tener mejores condiciones laborales. Luis Medel, Noti13